Como ya lo estamos experimentando en el Gran San Salvador, cuando son las 7 de la noche con 13 minutos, Medio Ambiente, a través de sus pronósticos, pues habló de mucha lluvia. De hecho, no solamente para hoy, sino también para los próximos días, sobre todo en horas de la noche, de la tarde y también de la noche. De acuerdo al titular de esa cartera de Estado de Medio Ambiente, Fernando López, esto se debe al paso de una onda tropical por la región centroamericana. Preven probabilidad media de caída de árboles, también deslizamientos y vientos asociados a estas tormentas. Las lluvias comienzan en la franja norte de nuestro país y se desplazan hacia la zona central. El ambiente cálido durante el día, esto, como repito, está asociado al paso de una onda tropical. Lo mismo el día de mañana, al final de la tarde y durante la noche se esperan chubascos y tormentas. Esto es bien importante recortar, a partir de la tarde aumenta la probabilidad de lluvia. Por lo tanto, pues hay que estar preparados. El ministro de Medio Ambiente detalló que hasta el momento no se observa la formación de ciclones tropicales en la región.